Se ha convocado mediante invitaciones escritas a cada una de las OTBs de los ocho distritos para la socialización de la canasta 2024 a lo que es adultos mayores. El día sábado se ha hecho la socialización en el área rural a partir de las nueve y media de la mañana en el Coliseo de Villa del Carmen, en el cual se ha tenido bastante concurrencia, más de 200 adultos mayores han estado presentes en el cual se ha podido ya socializar y aprobar lo que son los productos para la canasta 2024 en el área rural. Hoy se pretendía, se tenían ya las invitaciones para las nueve de la mañana en el Coliseo Margot Trevedo para el distrito 1, 2, 3 y 4, lo que corresponde al área urbana. Con referente al distrito 5, 6, 7 y 8 del área rural, se ha aprobado por la parte rural los productos, como son 14 productos de los que ellos han elegido. El día de hoy no ha habido esa participación del área urbana. Se han cursado las notas correspondientes a los distritos 1, 2 y 3 y no ha habido quórum, no ha habido mayoría. Es por eso que se tuvo que suspender esta socialización, la primera socialización que se pretendía hacer el día de hoy. Seguramente en minutos más de un rato vamos a sacar las nuevas invitaciones, dándolos hora y fecha para poder volver a convocar al área urbana para la socialización de la canasta para los productos de la gestión 2024. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de esta gestión ya poder licitar y empezar a hacer las entregas a partir de enero 2020-2024, sus primeras canastas, cumpliendo siempre con el compromiso de nuestro Ejecutivo Regional, el Ingeniero José Luis Ábrego, empezamos enero y empezamos también a entregar las canastas correspondientes. Una nueva historia, José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.